Coordinándonos con el Padre Chuy para este evento, queremos que los niños se animen a que asistan, los estamos esperando con los brazos abiertos y pues queremos darle, pues ahora sí, a nuestro lema que es unidos todos para formar un mundo mejor, entonces queremos pues darle ese enfoque, ese valor que tiene, ¿verdad? Pues para seguir, como dijo el tío Tino, para seguir evangelizando a los niños por medio del niño. El mismo niño evangeliza al niño y pues estamos bien felices, contentos, pues ya queremos que llegue el día para recibir a todas las delegaciones que Dios quiera que vengan, ¿verdad? Y pues estamos trabajando para este gran evento ahí en la Quinta Blazer, Este es un lugar pues bien grande, seguro y pues estamos felices de tener este gran evento.